Se pasa el tiempo y sigo sin querer salir Me dicen mis amigos que pasan ya de mí Y yo aquí de rodillas suplicando tu perdón Fue un error del corazón, ¿para qué voy a fingir? Tus gafas te soltos, cascos del avión La piel más gruesa que encontré Por si llega la ocasión Vas a rematarme lentamente de un labón Hablar a punto compasión, no me habré de someter Oh, tú te cuentes a brillar Y besando tus pies, ¿sabes? Oh, darte la otra mejilla Convencerme otra vez Se pasa el tiempo y sigo sin poder dormir Levántame el castigo, me voy a consumir No queda en mi cabeza No deja que contar Una lata pa' aplicar Y un play barial que acudir Oh, tú te cuentes a día Y besando tus pies, ¿sabes? Oh, darte la otra mejilla Convencerme otra vez Debe haber un error Esto no es lo que habíamos hablado No Debo ser maratón Esto no es lo que estaba planeado No ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dónde vas hay ¿Lo sin mí? Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Dulce colpes sadina Dibesando tus pies Ya sabes, oh, dárte la otra mejilla, vencerte otra vez Oh, tu te cuerpo es la divina, rezando a tus pies Ya sabes, oh, dárte la otra mejilla, vencerte otra vez Na, 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 na Oh, porque en verdad me salía Y me besando tus pies, ya sabes Oh Na, 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 na Gracias por ver el video.